¿Qué tal chavales? Aquí estamos en Mario Odyssey y seguimos aquí os tengo que comentar que se me jodió 15 minutos de vídeo y por eso mismo ahora esto se ve así ¿sabes? que está la niebla despejada y todo por eso mismo, es que se me grabó solamente el audio, pero el vídeo ni se grabó, ¿sabes? Una cosa bastante extraña ahora vamos a volver, vamos a volver a... un momento aquí, vale y no pude hacer todo, ¿sabes? ahora tengo que tengo que dejar esto sin hacer, no pasa nada ¿qué la vamos a hacer? bueno, fueron nada más 15 minutos, que tampoco es tanto vale vamos a volver aquí porque hay cosas y eso vamos a a romper las cajitas estas cogemos el corazón ahí está no hay youtuber que nunca le haya pasado que se le haya jodido la grabación es que no hay ninguno, ¿eh? en serio, ninguno vale, rompemos eso y vamos a ir a la siguiente banda vale, a ver si lo hacemos bien y no nos caemos ahí estamos vamos a ver por aquí tiene que haber algo que... porque si vamos o... sí, sí, sí que lo hay aquí está la podemos coger sí, ahí tenemos una luna resplandor en la nieve del pueblo vamos a continuar por aquí y eso lo siento ¿sabes? pero no ha sido un fallo mío ¿sabes? ha sido la capturadora que le ha dado por ahí de fallar vamos a coger esta lunita de aquí cofre del tesoro de friolandia ya tenemos una más vale y ahora necesitamos según he visto el traje sin que vamos a comprarlo en la tienda un momentito bastante rápido esto creo que necesitamos el traje de este reino era en este tío ¿no? si, es este siempre es el azul claro como tengo 27 lo puedo comprar vale, 15 así que compramos la capucha vale, ahí lo tenemos y compramos la chaqueta y vamos a comprar algo más ¿no? sibería esto es la pegatina alfombra friolandesa y los muñecos friolandeses vamos a no, ahí que no puedo vale, podéis comprar estas dos cosas ya que tengo monedas lo compro solamente solamente me quedaría los muñecos friolandeses ahí estamos vuelve pronto eso, vale ahí lo tenemos que guay en serio vale, vamos a subir otra vez aquí un momentito y entramos como mínimo necesitarás una capucha vale, lo llevo ¿no? que calentito debes ir me alegra ver que sabes lo que te haces venga, pasa vale, ya me deja y entramos aquí bien vale, ahí veo una luna aquí tiene que haber algo ahí no puedo romperlo vale un momento y esto de aquí ah, vale esta es la salida en serio tío volvemos a entrar no pasa nada voy a echar un vistazo ahí hay otra luna vale, hay dos lunas aquí sube y vamos a entrar hay tres lunas joder, tío sí que hay lunas uy, esto patina que no ah, vale son esquirlas que soy tonto eh tengo que cogerlas todas cuidado pero dos lunas por lo menos hay ahí estamos como patina ahí, sube no lo he hecho mal a ver si lo hago bien ahí estamos y cogemos la esquilda y esto lo podemos saltar ¿no? sí, sin problemas vale, muy bien ahora tenemos que ir por este lado ah, no es por el otro lado o por este es que no sé no, no creo que no bueno uy, cuidado cuidado que pinchan vale, ahí está ahí está la última bueno, da igual porque me haga un poquito de daño tampoco pasa nada ahí la tenemos tiene que haber otra pero para encontrarla tiene que tener tela tenemos que salir ya de aquí no, tío no vale, no pasa nada vamos a salir y vamos a coger la luna ahí la tenemos esquirlas en el cuarto frío y tiene que haber otra estoy seguro tiene que haber otra luna pero bueno vamos a ir ya de aquí y ahora buscaré por mi cuenta más adelante ya cuando me pase el juego creo yo que es cuando encontraré todo lo que me dejaba ya podemos irnos de aquí ¿no? vamos a salir ya de aquí mira, hacemos una cosa volvemos a la nave y más fácil todo y cogemos las lunas que podamos de este reino vale a ver las que podemos conseguir uy, cuidado no, tío no bueno, no pasa nada a ver esto es una prueba de estas a ver es así, así vale tenemos que dar mucha prisa sube no me va a dar tiempo ¿no? no, no, no es imposible no, no me da tiempo a ver si lo podemos hacer rápido no, no toma contra los dos del reino de hielo hostia, eh que intenso te lo digo vamos a ver que luna podemos conseguir vale, aquí hay otra vale, vamos sin el sin la goda vale ahora no podemos capturar ningún enemigo cuidado que nos congelamos sube ahí así estamos cuidado tenemos que ir subiendo por el agua y cuidado que no nos congelemos dale prisa bien, 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 bien tenemos que esperar aquí a que vuelva el agua para poder subir a la zona superior ahí estamos espera, no, no que me congelo no, tío si, bien a ver un momento voy a mirar a ver si hay algo más arriba no no hay nada vale pues nada esperamos eliminado ay no, tío por ahí no, no, no no, no por aquí abajo por aquí arriba seguramente hay algo si, hay algo ves estaba clarísimo no, tío hazlo bien por lo menos ahora bien hay una luna ¿verdad? ahí la tenemos agua fría en el techo muy bien ya tenemos 19 lunitas joder que guay no, no, no me he gastado vida no pasa nada y la segunda luna chapuzón en el agua helada nos vamos ya muy bien ya tenemos otra vez la gorra bien vamos a quitar esto de aquí vale esto es para subir a la zona superior mira aquí hay esquilas eso quiere decir que por aquí tienen que haber muchas había en peces ¿no? sí, aquí hay uno y hay también monedas cógelo ahí estamos mira vamos a coger descender así vale vamos a coger las esquilas a ver dónde están vamos a investigar un poquito por aquí no hay nada vale mira ahí hay una mira hay una nota de música también que hay un montón de lunas en este sitio me quedan tres pero no son fáciles de encontrar a lo mejor no hay ninguna más en el agua porque en serio no veo ninguna no, no veo ninguna a lo mejor están por la superficie pues de momento vamos a hacer esto también ya de paso no tiene pinta de ser difícil bueno sí espérate espérate lo voy a hacer lo voy a hacer mal no da difícil menos mal vale pero sí es bastante recorrido ahí la tenemos ahora este de aquí ahí está ya tenemos la luna no era muy difícil luna conseguida notas sobre la nieve 21 ya tenemos ahora tengo que mirar dónde conseguí las escritas que me faltan mira hay una moneda ahí ahí la tenemos muy bien que no la voy a ver mira ahí una ahí estoy viendo ahí está queda dos y ya estará mira hay otra ahí vale bien ya tenemos otra queda una dónde puede estar mirala mirala dónde está mira y ese conejo vamos a cogerlo también ya de paso joder sí que a ver si le damos vale ya está ahí tenemos la luna saltos en el reino del hielo y por último cogemos esta esquirela también ahí la tenemos también la luna dónde había ido que no la veo en serio a ver si en el mapa me lo pone porque ahora no la veo y después hago eso venga vamos a ir en serio que no la voy a ver no está muy lejos mira hay una congelada pues mira tío no la veo aquí necesitamos una semilla mírala dónde está en serio no la veía aquí la tenemos vamos a subir por ahí eso de ahí es a ese bloque de metal todavía no lo podemos quitar vamos a quitar la nieve de aquí vale hay un toad vamos a hablar con él y nos dará seguramente una luna aquí hace un frío que pela no no nos da nada vale era el toad que quité en el primer episodio puede ser al mismo que no lo sé mira esto de aquí ya sé lo que tengo que hacer y aquí hay también otra prueba joder sí que hay cosas mira la luna tengo que hacerlo rápido no bien ahí la tenemos contrareloj uno venga que llego ahí estamos y ahora voy a hacer esto de aquí que seguramente necesito ese que está más alto en esta I2 en esta puerta creo que no joder macho se olvidan las cosas porque hay tantas en el mapa y eso mola a ver este que quiere eh tío tienes cara de que te gustan los setos los retos que digan los setos digo anda dime te va la marcha a quien no me refiero a la marcha de caminar claro no todo el mundo se la toma en serio y ahí entro yo tengo un premio para la persona que supere esta prueba quieres intentarlo vamos a intentarlo así me gusta las normas son sencillas camina por el suelo siguiendo las flechas azules y para que no sea tan fácil las flechas desaparecerán al cabo de un rato ya tiene pinta de que tengo que hacer eso por imaginación más bien para ganar tendrás que conseguir al menos 80 puntos a por todas vale me lo voy a para pensar bien el camino y a ver si lo consigo es como un triángulo así que no creo que me cueste mucho no sé si lo hostia tío vaya puta basura el triángulo hecho esto no parece un triángulo 46 normal si más hay una basura vamos a hablar de nuevo es que el hielo encima de todo patina y por eso mismo cuesta más todo listo no sé si lo voy a hacer bien vaya triángulo otra vez la misma basura creo que no 66 uy casi se me da muy mal esto a ver ahora creo que sí bueno uff hostia puta es que me salió bastante no tengo que irme tanto me va a costar sabía que me iba a costar así 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 para aquí ahora pues bueno mejor que antes aunque también mal 82 guay por dos puntos por dos puntos toma esta energy luna te pertenece ahí la tenemos paseo por el hielo 25 energy lunas vamos a ir ya de aquí y vamos a hacer lo siguiente que iba a hacer esto es pingüino vale nada vamos a subir arriba mira aquí hay una semilla que estaba arriba sin que bien ufff menos mal había una de esta para poner la semilla quizá esto no no pero coge la semilla venga ahora sube ahí estamos vamos a subir al pílogo vamos a darle aquí y tenemos que superarlo bien subimos ahí guay saltamos otra vez aquí bien ahí estamos muy bien eso mola esto lo haremos eh no oh menos no tío espérate espérate que ahí hay una vamos a coger de los alitos ahí tenemos otra energía una giro sobre las nubes ya está bien ya me lo he pasado seguramente había otra ahora vamos a coger a este tío ahí está vámonos vámonos para allí es ahí tenemos que mover esas cosas de madera tenemos que moverlas esas tablas vale si agito asopla más fuerte así vale y ya podemos subir mira hay un cuadro como entrar entra así claro me encanta entrar los cuatro me trae mucha nostalgia del mario 64 y cogemos la luna camino secreto al salto del fósil entramos de nuevo volvemos al mundo del hielo el reino del hielo omitimos ¿no? bueno ya hemos conseguido otra más he visto también que necesito a ese tío para mover una cosa también de madera las tablas me apareció ver mira vamos a darle aquí que notará un corazón lo sabía ¿dónde era? que lo he visto por algún sitio ah mira este tío también que se me olvidaba tengo que pescar el pez más grande que es este a ver si lo conseguimos aquí más o menos venga ven pa' aquí no a ver si lo vemos de momento son pequeñitos a ver si vuelve grande ahí está ahí está y tenemos y tenemos otra de pesca en el glaciar me quedan tres para 30 que consigo bastantes recibo lo que he visto y lo hago esto esto de aquí seguramente también lo tengo que mover ¿no? imagino vamos a pasar por aquí un momento vale monedas del reino ya tenemos 11 más bueno tenemos 36 de 50 ahí está tenemos que mover esto seguramente detrás hay algo sin que vamos a coger a este tío no a este tan alto no porque bajar no creo que pueda bajar a este de aquí tenemos que coger cuidado que no nos lleve con el viento vamos a cogerlo era por aquí atrás ¿no? cierto sí vale por aquí atrás pero sabía que había algo momanta sabía que había algo era lógico vale es un puzzle de estos a ver si se me da bien y lo hacemos vamos vamos a empujar esta aquí despa allí la verde tiene que estar ahí y la roja ahí creo que ya me sale creo que ya se como espérate con cuidado de no moverlas esta no tenía que moverla para aquí ahora le sopla un poquito para el lado ahí está una y ahora está ahí y ya está y la introduzco bien pues bastante bien el puzzle me va a salir a la primera bien y ahora se abrirá eso ahí tenemos otra luna como mola cogemos la luna has conseguido una luna soplos y patinaje por aquí atrás no hay nada todo es posible momento voy a coger el tío este y voy a investigar un momento como puedo moverlo no puedo salir de aquí esto ya no puedo sacarlo no tiene pinta de ver nada vale pues no creo que no no estoy seguro del todo pero creo que no no vale pues nos vamos y bueno ya lo vamos a dejar aquí ¿no? porque ya llevamos media hora y hemos conseguido un montonaco de luna un montonaco sin que volvemos a la nave nos teletransportamos ¿cuántas lunas hay aquí? si se puede saber voy a echar un vistazo ¿no? rapidito y ya está ¿cuántas hemos conseguido? hemos conseguido 26 y hay 37 que no nos han quedado tampoco muchas vale hemos conseguido bastantes no hemos conseguido más hemos conseguido 28 porque faltan 2 para las 30 y lo vamos a dejar aquí si os ha gustado el vídeo dadle un pedazo de like no se olvide de este pedazo de like y suscribiros a mi canal para que sigas con los vídeos de este tipo hasta luego